¿Le sigo o me vuelvo a presentar? Sería bien. Claro que no es así. Me da no sé qué porque como está... Ya, no. Les quería platicar sobre el evento del Calibas, un primer evento de nuestra estación humana de Mega 963, al cual no deben de faltar, es este próximo sábado, en el Estaco Center, 24 de mayo, y con mucha gente. Vamos a hacer mi primera vez también ahí en el Calibas, estamos cordialmente invitándoles para que vayan, porque vamos a hacer eventos como Don Omar, entonces, yo creo que... No, pero se va a poner un buen momento de participar. Con el 14 de febrero, que el 15 de febrero se encuentra en la submedia naranja. Así que nos vemos en el Calibas este salario. ¡Órale!